Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros nuestra cajita de accesorios de costura vintage para que podáis apreciar bien cada una de las piezas que contienen. Trae 5 accesorios en color cobre con motivos grabados. Contiene un recipiente para guardar agujas de coser a mano. Son pasacintas para poner goma en una cinturilla o adornar en caja con una cinta de raso, por ejemplo. Incluye también unas tijeras para cortar hilos, para hacer piquetes o para cortar piezas pequeñas. Un dedal para protegernos mientras cosemos. Y un punzón para perforar la tela si necesitamos colocar algún tipo de cierre o snap o para lo que queráis. Esta cajita es un regalo perfecto para cualquier entusiasta de la costura. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.